¡Pon las manos donde pueda verlas! ¡Súbelas! Tom Selleck lidera una familia de policías en la ciudad que nunca duerme. He sido un buen amigo contigo, Frank. Fácilmente puedo tomar el teléfono y hacer que recorten tu presupuesto. Creo que no me conoces. Sangre Azul. ¿Dani? ¿Qué pasa, Jackie? ¿Qué te hace pensar que algo le pasa? ¿Benjamin Walker? ¡Qué tierno! No me olvidaste. ¡Sangre Azul! Temporada estreno. Usted fue a hablar a mi graduación de la escuela. Dijo que el mal solo triunfa. Cuando los buenos no hacen nada. Por usted soy policía comisionado. Acción y galanes. De lunes a viernes a las 16. En el 10. El canal uruguayo. Adiós. Lethal. 웃.